En pocas semanas se van a cumplir 18 años desde que comenzaron las obras. El puente de la Rinconada. 18 años. Diferentes gobiernos decidieron y anunciaron que se iban a terminar los trabajos. Sin embargo, sigue a media máquina. Cinco veces fueron detenidas las tareas durante este tiempo. Mientras tanto, el tránsito sigue canalizado por un puente de una única mano, visiblemente deteriorado, y genera múltiples inconvenientes para conectar el norte con el sur de la provincia de Neuquén. Se cree que en temporada alta pasan mil autos por día. En la provincia de Vaca Muerta, en Argentina, un país que se propone generar ingresos desde el turismo, un puente fundamental como este aún espera su resolución. En los últimos días, el gobierno de la provincia pidió el traspaso de las obras frente al retraso de los envíos de fondos por parte del gobierno nacional. Mientras tanto, los trabajos siguen a media máquina. ¿Será Rolando Figueroa el gobernador que va a inaugurar el nuevo puente de la Rinconada? ¿Es un problema que se hace una sola mano? Sí, sí, es un problema. ¿Hay inseguridad en el puente así? No, creo que no, porque la gente ya sabe y para sola. Ve que hay vehículos del otro lado, paran, pasan y siguen. Bueno, esperemos que sea realista. ¿Dónde es usted? De acá de Juningo, los Andes. Esperemos que esta vez sea, ¿no? Sí, ojalá, que salga pronto. Todos en la zona esperan que se termine el nuevo puente, ¿no? Sí, estamos ansiosos con esto, que lo terminen pronto. Pero no sé, ¿qué pasa? ¿Está paralizado o están trabajando? Se ve poca actividad, por eso digo. Pero sería conveniente que lo terminen porque hace falta. No puede pasar bien. Te da miedo pasar por este puente ya. A veces uno viene cargado, ¿viste? La verdad que es bastante complicada la cosa. Y en invierno más complicado todavía. Peor, peor. Y aparte se hace un esposo que te da miedo cruzar por este puente. Pero bueno, vamos a ver qué dicen las autoridades. Siempre hay colas de auto para pasar, ¿no? Y sí. Todos los días lo cruzo yo, porque laburo como guardafauna. O sea que, es más, conozco muy bien desde que se empezó la obra. Así que, nada, seguimos la dulce espera. Es un inconveniente que esté así, ¿no? Y sí. Imaginate, sabés lo que. Venite mañana pasado que arranca el fin de semana largo y vas a ver el caos que es. Porque, nada, es la única vía de comunicación que hay. Es la entrada, salida al pueblo de los dos, tanto Junín, San Martín, de todo el circuito, en realidad. Y se colapsa. Y seguimos la espera con aquel. Pero bueno, ya van 18 o 19 años. Yo llevo 20 años en la provincia. Y hace 18 años que nosotros vinimos a hacer la primera certificación de la obra de acá. Nosotros desde Fauna vemos allá donde va pasando la Sabero. En la última unión, ya cuando pasan los camiones de mayor carga, vos ves como ya trabajan las uniones, ¿viste? Considerable. Da un poco de miedo a veces ir atrás de un camión pesado, ¿no? Da miedo cuando pasan dos o tres camiones juntos. O sea, es como que la pensada, ¿viste? Esperá y esperá que pase la carga pesada para después. Y dos por tres en el medio se agarran a las piñas, ¿viste? Porque se colapsa de tal manera que no te dejan pasar, no dejan pasar de un lado al otro. Hasta que en eso se agarra, se cagan a trompadas. Y de esas son a las piñas. ¿El rol es lo que inaugura el nuevo puente? Mirá, yo ya no le creo a ninguno. Yo no le creo a ninguno.